Estrella de Instagram que ha usado la plataforma para publicar fotos de ella y el tiempo que pasa con su hijo. Ayessa Lido Lemes. Golden nació el 26 de octubre de 1987 en los Estados Unidos. Tanto ella como Ariel Reise tienen hijos con famosos artistas de hip hop. Su primera publicación en Instagram es un meme de enero del 2014. Ella es la madre del hijo de Lil Baby. Ella no ha compartido sobre los nombres de los padres de Xi. Actualizaremos la información de la familia, los hermanos, el cónyuge y los hijos. En este momento no tenemos mucha información sobre Education Life. Primer nombre a Yesa. Apellido señora. Profesión estrella de Instagram. Edad 33 años. Cumpleaños y zodíaco. Signo de nacimiento Tauro. Fecha de nacimiento 26 de octubre de 1987. Cumpleaños 26 de octubre. Lugar de nacimiento Estados Unidos. País Estados Unidos. Visitó Montegobay, Jamaica en noviembre del 2014. Tiene más de 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram Licklems Golden. Fecha de nacimiento 26 de octubre. Día de nacimiento lunes. Año de nacimiento 1987. Signo de nacimiento Scorpio. Signo de nacimiento dualidad pasiva. Modalidad de signo de nacimiento y elemento agua fija. Signo opuesto Tauro. A partir de 2022, a Yesa Lidl MS Golden no sale con nadie. A Yesa tiene 34 años. Según Celebscouples, a Yesa Lidl MS Golden tuvo al menos una relación anteriormente. No ha estado comprometido anteriormente. Hecho, a Yesa Lidl MS Golden cumplirá 35 años en 161 días. Asegúrese de consultar los 10 datos principales sobre a Yesa Lidl MS Golden en Famous Details. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.